Hace un par de semanas la columnista Catalina Ruiz Navarro escribía en el diario El Espectador que lamentaba que la medicina no hubiese estudiado con suficiencia enfermedades como la endometriosis que afecta al 10% de las mujeres. La endometriosis es la presencia de tejidos en los ovarios, las trompas de falopio o los intestinos y puede causar fuertes dolores y menstruación irregular. Mi nombre es Diego Santos, soy periodista y les doy la bienvenida a Cuida Tu Salud. Un podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá donde hablamos de lo más importante para ustedes y sus familias, la salud. En este primer segmento nos acompaña el doctor Juan Carlos Ramírez, quien es ginecólogo, la paraoscopista, coordinador de la clínica de endometriosis de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Doctor Ramírez, bienvenido a Cuida Tu Salud. Muchísimas gracias por la invitación y qué interesante hablar de una enfermedad, de una patología que afecta tanto la calidad de vida de la mujer como la endometriosis. Bueno, la primera pregunta que le tengo que hacer ya es para quitarnos de esto de en medio. La columnista del Espectador, Catalina Ruiz Navarro, dijo hace unas semanas que ella lamentaba que la medicina no hubiera estudiado con suficiencia la endometriosis. ¿Eso es cierto o es una exageración? Bueno, pues digamos, tenemos que considerar que la endometriosis afecta más o menos del 10 al 15% de la población femenina. O sea, estamos hablando que hay 170 millones de mujeres en el mundo afectadas por la enfermedad. Entonces, pues es una enfermedad que es difícil de diagnosticar, es difícil de tratar. El enfoque de tratamiento pues no es el más sencillo, requiere un estudio muy complejo. Y pues por tanto, eso ha hecho que a veces en muchas mujeres el diagnóstico de la enfermedad, el diagnóstico de la endometriosis, sea de una manera tan tardía. Hoy en día se dice que una mujer en países como el Reino Unido, digamos en Inglaterra, pueden pasar hasta seis años de muchas consultas médicas antes que alguien piense en el diagnóstico de la enfermedad. Bueno, y ahora ya saltando algo más concreto es, ¿qué es exactamente la endometriosis? Bueno, hay que entender la endometriosis como una enfermedad ginecológica, una enfermedad inflamatoria, crónica, en la cual se han postulado una cantidad de teorías, una cantidad de hipótesis y ninguna realmente hoy en día nos convence, incluso nosotros como médicos, de establecer exactamente su causa. Es la presencia de las células que están localizadas en la parte interna del útero, que son las que se desprenden con cada menstruación. Ese tejido normalmente se llama endometrio. Vuelvo y le digo, por múltiples hipótesis, múltiples razones, estas células migran o se desplazan o se van hacia la parte interna del aparato genital femenino, los ovarios, las trompas y puede llegar a afectar el intestino, la vejiga, los riñones, el uretero. Puede afectar muchos órganos y dependiendo el órgano que afecte, va a producir una sintomatología muy precisa y una sintomatología muy puntual. Entonces, es eso, una enfermedad inflamatoria crónica que produce una serie de cambios a nivel del aparato genital interno femenino. ¿Cuáles son esos síntomas, cuáles son esas causas de la endometriosis? Correcto. Se ha postulado dentro de las causas muchas, incluso que puede haber un gran porcentaje de mujeres que parte de las células que se desprenden con cada menstruación, estas células se devuelven, se meten a través de las trompas uterinas y estas células que son muy activas se implantan sobre una tela que recubre la parte interna de los intestinos, los ovarios, etcétera, que se llama el peritoneo y estas células empiezan a producir ahí un daño, empiezan a producir unos cambios inflamatorios, inmunológicos, hormonales, que de acuerdo a la ubicación de estas células pueden llegar a generar unos síntomas importantes. Los síntomas son clásicamente el dolor con la menstruación, un dolor muy severo, casi incapacitante, un dolor muy severo durante las relaciones sexuales, dolor pélvico crónico, o sea, mujeres que permanentemente tienen dolor bajito, 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 y algunos otros que estamos descubriendo más recientemente, como son dolor con la deposición, en el momento en que la mujer va al baño a tener deposición, cuando está menstruando, e incluso se ha hablado que hasta los síndromes de fatiga crónica, estas pacientes que nos dicen, mire, yo a las 3 de la tarde estoy agotada, estoy cansada, eso sumado a los otros síntomas de dolor, pues pueden llegar a hacernos pensar en la endometriosis, sin apartarnos, lógicamente, del tema de la infertilidad, que es algo que afecta en más de un 50% a las mujeres que tienen la endometriosis. Pero todos los síntomas que usted está señalando aquí, ¿se pueden confundir, por ejemplo, con un cólico muy fuerte o con una apendicitis o algo, o no? Digamos, en principio sí, lo que pasa es que esto es una enfermedad crónica, acuérdese que el diagnóstico de la apendicitis es un cuadro muy agudo, que le empezó el dolor en la mañana, ya en la tarde le dio el dolor y al otro día ya está operada, no, el cuadro de la endometriosis es insidioso, es bizarro, las mujeres hacen… Va y viene. Sí, claro, hay periodos que duelen más, otro periodo que duele menos, se asocia a veces con menstruaciones más fuertes, otras no, se asocian muchas de ellas con irregularidades en el ciclo menstrual. Entonces, no todas las mujeres tienen todos los síntomas que dijimos, algunas tienen unos más, otros menos, y esto precisamente es lo que hace que el diagnóstico sea tan difícil, o sea, un diagnóstico que requiere muchos exámenes especializados, etcétera, para poder llegar con precisión a saber si una mujer tiene o no tiene la enfermedad. ¿Qué tan grave puede llegar a ser la endometriosis? Pues mucho, mucho, porque obviamente, ¿qué grupo de edad afecta la enfermedad? En general tiene su preferencia entre mujeres entre los 20 y los 45 años, o sea, la etapa máxima de la calidad de vida productiva de la mujer, la parte laboral, cuando está buscando sus embarazos, cuando está teniendo sus primeras relaciones de pareja. Entonces, si esta es una enfermedad que le afecta a una calidad de vida tan importante que el tema central es dolor e infertilidad, pues imagínese usted lo que puede llegar a afectar el día a día a estas mujeres y por esto muchas de ellas pueden entrar con problemas de depresión, de ansiedad y un temor terrible, por ejemplo, cuando va a llegar su menstruación el próximo fin de semana, porque saben lo que se les viene encima, un dolor a veces intratable, si tienen alguna actividad programada, saben que les toca cancelarla, porque pues el dolor con la menstruación es muy severo, eso es un tema complejo y lo que decimos, si hay mucho dolor con la relación, empiezan a haber problemas de pareja, si hay problema con la deposición, incluso se puede llegar a presentar hasta sangrados con la deposición, es una situación muy compleja que realmente el tema de dolor acompaña a estas mujeres durante muchos años de su vida. Pero, ¿y cómo se trata? ¿Esto se puede curar de la noche a la mañana? No, primero hay que llegar a un diagnóstico, el diagnóstico... Usted estaba diciendo que llegar al diagnóstico no es tan fácil. Claro, exacto. Entonces, el diagnóstico es difícil, el diagnóstico requiere, primero, que el médico piense en la enfermedad, segundo, que interroguen muy bien a la mujer, por eso hay estas clínicas de endometriosis, donde de una manera especializada se le plantea a la mujer y se le dice, bueno, ¿usted qué síntomas tiene? Hagamos ecografías, hagamos resonancia, hagamos algunos exámenes de laboratorio, hagamos unas pruebas diagnósticas, y algunas mujeres que padecen la enfermedad requieren de una cirugía que se llama una cirugía laparoscópica. La cirugía laparoscópica es una cirugía en la cual se visualiza por medio de una cámara dentro del abdomen, dentro de la pelvis, para identificar si la mujer tiene o no tiene esa endometriosis, se clasifica en unos grados, y esa misma laparoscopia sirve para tratar la enfermedad. A eso, además, hay que adicionarle un tratamiento con medicamentos, un tratamiento farmacológico, que incluso muchas mujeres pueden llegar a tomarlo dos años, tres años, cinco años, de una manera continua. Pero si usted está hablando que son unos tejidos que se forman en la parte interna del aparato reproductor femenino, ¿ese tejido no se puede remover y ya se acaba la endometriosis? No, no, porque nosotros en la cirugía, eso hace que la enfermedad sea tan compleja. La enfermedad, algunos la han llamado la enfermedad benigna con comportamiento maligno. Es una enfermedad benigna, claro, lo sabemos, no es nada de cáncer. Uno no se muere de eso. No, pero se puede, digamos, afectar mucho por las complicaciones de la enfermedad. Entonces, es una enfermedad benigna, claro, no tiene un comportamiento canceroso, si queremos utilizar el término, pero su comportamiento es tan bizarro, tan agresivo, que muchas mujeres han requerido a veces tres, cuatro cirugías para quitar esa afección de la endometriosis. Por ejemplo, en los ovarios forma unos quistes enormes, de siete, ocho centímetros, llenos de un material que nosotros denominamos material achocolatado, porque recuerda como el chocolate derretido, se llaman así, quistes de chocolate o quistes achocolatados de la endometriosis, y acumulan todo ese tejido adentro. Entonces, uno le hace una muy buena cirugía, pero muchas mujeres requieren manejo complementario, y a pesar de darle un muy buen enfoque terapéutico, un muy buen tratamiento, la enfermedad vuelve y aparece, y vuelve y se reactiva. Entonces, es difícil, y desafortunadamente, ya se tiene el diagnóstico, pero la paciente vuelve y recae, y recae constantemente con esta enfermedad. Entiendo que usted tiene una agenda apretada, pero déjeme hacerle una última pregunta, y es devolverme un segundito al tema de las causas. Esto puede ser genético, esto lo desarrolla uno a partir de cierta edad, llega con la menstruación, pero ¿por qué nace la endometriosis? O sea, ¿qué es lo que lo origina? Correcto. Esa es una muy buena pregunta, con una muy difícil respuesta. Hoy en día, hoy, lo que se sabe a nuestros días, año 2022, es que la endometriosis tiene un componente genético, una mujer que padece la enfermedad, tiene, si su mamá o su hermana han tenido endometriosis, hasta siete veces más posibilidad de padecer endometriosis. Segundo, tiene un componente inmunológico, tiene un componente inflamatorio, y hoy en día, se ha hasta hablado de un componente ambiental, se ha dicho que incluso exposición a ciertos alimentos, a radiaciones, a una serie de sustancias, que a veces están, digamos, en el medio ambiente, puede precipitar la aparición de la enfermedad. Entonces, esto la hace más compleja, porque pareciera como si una mujer trajera como desde su vida, ya en la parte genética, una marca para desarrollar la endometriosis. Hay algunos factores que desafortunadamente no tenemos muy claro, que desconocemos, que hace que la enfermedad en algún momento se active, y por qué algunas se activa de manera más severa, y otras no tanto, y otras pueden llegar a tener una calidad de vida terrible con esto, en temas de dolor, múltiples cirugías, múltiples tratamientos, y hoy en día, algo que es muy interesante, es que aparte del muy buen enfoque terapéutico, que eso es lo que tenemos, digamos, aquí en la clínica de endometriosis, tenemos apoyo de psicología, tenemos apoyo de nutrición, tenemos apoyo hasta de trabajo social, o sea, tenemos un grupo multidisciplinario, no solo de especialistas, que luego de los cirujanos, en este caso, muchas de estas mujeres tienen unas disfunciones familiares importantes, unas disfunciones familiares importantes, y una mujer afectada con dolor constantemente, con una disfunción familiar importante, pues lógicamente va a tener problemas laborales, va a tener problemas en su entorno, entonces, ¿qué es? es diagnosticar una enfermedad, entender el contexto de estas pacientes, y darles un manejo de una manera muy integral, si me permite el término, de una manera muy holística, a la enfermedad, de una manera de una visión completa, y no de una manera tan como se veía antes, sino hoy en día tenemos el concurso de urólogo, de cirujano colorectal, de clínica del dolor, de una cantidad de especialistas al servicio de la mujer, para tratar de solventar estos problemas que tiene para su calidad de vida, y ofrecerle unos buenos años, la posibilidad de controlarle el dolor, la posibilidad de que la enfermedad no recaiga, que tenga mejores pronósticos para buscar un embarazo, eso es lo que necesita la mujer, ese enfoque multidisciplinario, para poder ofrecer lo mejor para su calidad de vida. Bueno, doctor Ramírez, siento que no podemos disponer más de su tiempo, vamos a hablar con el doctor Rodríguez, pero aquí nos veremos muy pronto para continuar hablando de este tema. Muchas gracias, estaremos atentos a nuevas invitaciones, y claro, dispuestos a ver aquí a todas nuestras pacientes, en nuestra clínica de endometriosis, muchas gracias por la invitación. Nos acompaña ahora el doctor Camilo Rodríguez, quien es el jefe del Departamento de Ginecología, Obstetricia y de Reproducción Humana de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Doctor Rodríguez, bienvenido a Cuida tu Salud. Diego, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Le cuento que estuvimos hablando con el doctor Ramírez, quien se tuvo que retirar sobre qué es endometriosis, cuáles son los síntomas, cuáles son las causas, cómo se trata, y me gustaría continuar esta conversación haciéndole la siguiente pregunta, y es, ¿cuáles son esos efectos negativos que puede tener la endometriosis sobre una mujer? Bueno, la endometriosis sobre una mujer puede producir muchísimos efectos negativos, principalmente su calidad de vida. Una mujer con endometriosis es una mujer que presenta dolor pélvico, puede presentar dolor durante las relaciones sexuales, puede presentar dolor durante la defecación, al orinar, muchos efectos secundarios que pueden alterar su calidad de vida. ¿Y es uno o puede manifestar los varios a la misma vez? Pueden manifestarse de manera individual esos dolores, así como podrían manifestarse en conjunto, pero realmente es una enfermedad que altera mucho la calidad de vida de las mujeres, y debido a su alta prevalencia, o debido a que muchas mujeres tienen esta enfermedad, consultan mucho nuestra consulta de ginecología obstetricia. Lo que usted me está diciendo pues ciertamente es grave porque eso puede terminar afectando al núcleo familiar, ¿no? Claro que sí, puede alterar al núcleo familiar porque generalmente una mujer con endometriosis presenta casi durante todo el mes dolor pélvico, eso altera su condición de vida y puede alterar al núcleo familiar porque realmente no se siente feliz por estar con una enfermedad que le causa síntomas secundarios. ¿Cómo tratan eso en la Fundación Santa Fe de Bogotá? ¿Qué es lo que los hace diferenciales del resto de centros clínicos del continente, por ejemplo? Pues en la Fundación Santa Fe de Bogotá en estos momentos tenemos una clínica de endometriosis que está constituida por especialistas de todas las... por un cúmulo de especialistas de todas las especialidades en ginecología, en cirugía, en urología, fisioterapia y muchas otras especialidades que van a ser parte de esta clínica de endometriosis y lo cual lo hace diferente porque se hace un manejo integral de todas nuestras pacientes. El doctor Ramírez estaba hablando que una endometriosis mal cuidada podría derivar también en depresión. ¿Por qué? Sí, lo que le estaba diciendo que la endometriosis altera la calidad de vida y es una mujer que no va a sentirse tranquila durante sus periodos menstruales, a veces va a tener dolor pélvico durante las relaciones, no va a llevar una vida plena como mujer y generalmente puede llevarla hasta una depresión ya que esta paciente se va a sentir enferma durante todo el mes. ¿Esto es algo que se puede curar o esto ya está de por vida? Sí, se puede curar, hay muchas pacientes que se pueden manejar con tratamiento médico, otras que se pueden manejar con tratamiento quirúrgico, pero realmente si se hace un diagnóstico a tiempo y se hace un diagnóstico oportuno, es una mujer que puede mejorar su calidad de vida en un 95 a 100%. ¿Qué es un diagnóstico a tiempo? Un diagnóstico a tiempo es que consulten de manera temprana por los síntomas que puede presentar la endometriosis, como es el dolor, el dolor durante la relación y el dolor pélvico y generalmente que tenga una consulta por lo menos anual con su ginecólogo para que él pueda detectar si una paciente tiene endometriosis o no. ¿Y qué tanto ha ayudado el desarrollo tecnológico para tratar la endometriosis? Una pregunta muy importante, Diego. Nosotros en la, no tanto el tratamiento, el diagnóstico, contamos en nuestra unidad de medicina materno-fetal con especialistas en ecografía ginecológica muy avanzada con unos equipos muy modernos en los cuales hacemos mapeo ecográfico de la endometriosis y podemos detectar muy tempranamente donde la paciente tiene endometriosis y asimismo cuadrar un programa quirúrgico para corregir toda esta endometriosis. Es muy importante uno saber si la paciente tiene endometriosis, en qué sitio la paciente tiene endometriosis para poderla tratar quirúrgicamente con una ecografía de mapeo y que esta paciente quede curada en un 100%. Además, pues, contamos con resonancia magnética en la institución que también es muy importante si la paciente hay alguna duda en el mapeo ecográfico podemos hacerle una resonancia magnética del abdomen o pelvis y hacer un diagnóstico certero de dónde la paciente tiene la enfermedad. Y además, para el tratamiento quirúrgico, pues, contamos con unos equipos de muy alta tecnología de la paroscopia en la cual podemos hacer ecografías muy avanzadas con el fin de hacer un tratamiento 100% certero de que la paciente va a quedar curada de la endometriosis. El doctor Ramírez señalaba que esta es una enfermedad muy compleja y que el diagnóstico a veces no es tan fácil. ¿Una mujer podría empezar a practicarse exámenes desde una edad temprana para poder anticipar o saber que está desarrollando endometriosis o no es posible y solo hay que esperar hasta que tenga síntomas? No, si una mujer asiste juiciosamente a sus controles ginecológicos anuales desde edad muy temprana e inclusive de la adolescencia uno ya ve mujeres que cursan con dolor pélvico y dolor durante la menstruación llamamos dismenorrea de manera temprana a este paciente se le puede hacer un diagnóstico temprano inclusive de etapa de adolescencia desde en etapas de 18, 19, 20 años en la cual la mujer manifiesta estos síntomas y con la tecnología que tenemos podemos hacer un diagnóstico temprano de la enfermedad. ¿Esta enfermedad puede dar por fuera de la cavidad pélvica? Claro que sí es decir el tejido endometrial se puede transportar por vía sanguínea a muchos sitios del organismo inclusive hemos tenido casos de endometriosis nasal pacientes que durante la menstruación sangran por vía nasal y eso puede tener una endometriosis nasal entonces esta enfermedad por vía hematógena o por vía sanguínea puede salir de la pelvis y encontrarse en diferentes sitios del organismo. ¿Pero es muy frecuente? No es tan frecuente pero puede ocurrir. ¿Y ese dolor que por ejemplo sienten durante la menstruación también es un dolor que sentirían a través de la nariz? No, en la nariz no sentirían tanto dolor sino puede ocurrir sangrados durante la menstruación que pueden asociarse directamente a lo que tenga endometrio en el epitelio nasal. A una mujer que se le diagnostica con esta enfermedad ¿qué es lo que tiene que tener en cuenta a partir del momento que ya sabe tengo endometriosis? Primero que todo hacerse un diagnóstico certero de qué características tiene esta endometriosis si tiene únicamente una endometriosis clínica pues hacer un tratamiento médico pero si la paciente tiene dolor pélvico y a los hallazgos de la ecografía de alto nivel que hacemos en nuestra institución encontramos que la paciente tiene una masa ovárica un tumor ovárico o que tiene algo quirúrgico pues debe consultar o se le debe hacer el diagnóstico oportuno para poderle hacer su cirugía de manera oportuna y así evitar problemas de fertilidad más adelante. Una mujer que tiene síntomas pero que no está muy segura o que no conoce qué es la endometriosis porque pues también se puede dar ese caso ¿dónde se puede informar a una persona que nos esté oyendo hoy y que estamos hablando de esto? Es decir, oye, hay ciertos síntomas que yo tengo ¿existe alguna página dentro de la Santa Fe o alguna línea telefónica donde se puedan contactar para saber exactamente cuál es el curso que tienen que seguir para tener un diagnóstico? Existen médicos especialistas en endometriosis que los van a encontrar en la página de Fundación Santa Fe a los cuales pueden consultar y hacerles la pregunta oportuna para que se haga un diagnóstico adecuado. Es muy fácil pedir las citas a través de la línea de Fundación Santa Fe. Bueno, doctor Rodríguez, muchísimas gracias a usted y al doctor Ramírez por su tiempo, por habernos hablado de este tema tan interesante y que sorpresivamente, pues no digo sorpresivamente, pero que afecta del 10 al 15% de la población mundial es un número bastante alto y además me señalaban que el 30% de ese 10, 15% no tiene sintomatología. Muchas gracias, Diego. Aquí siempre estamos listos para lo que se les ofrezca en la Fundación Santa Fe y que ojalá consulten a nuestra clínica de endometriosis que realmente pierdan el miedo a hacer un diagnóstico oportuno de esta enfermedad. A las personas que nos están viendo, pues muchísimas gracias por su tiempo. Los invitamos a que nos continúen viendo semana a semana en los episodios de Cuida tu Salud. Que tengan una feliz semana. Muchas gracias, doctor Rodríguez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!